Me acuerdo la frase porque le dije, pesas 10 kilos más que yo, más que yo te llevo 30 años. Entonces, aquí ya regresó otro niño. El tema de la obesidad infantil o juvenil, como le quieras llamar, a pesar de que tienes 12 años, pero te ves listillo, te ves como dicen alivianadillo, por así decirlo. Ayer estaba viendo un documental hablando de la comida chatarra y que sucede aquí, sucede en México, sucede en Alemania, sucede en Finlandia, sucede en Suiza, o sea, hasta sale López-Gatell ahí hablando de que los procesados y como que el reportaje andan en México y luego el reportaje se van a Alemania y luego dicen que en Francia, o sea, está bien hecho, es de este canal DW, y se llama así, y está en español. Y pues habla de un chavo que dice, es que yo toda mi vida nunca me prohibieron nada, yo comía de todo, mi mamá me ponía refresco, galletas, pan, yo vivía en la tiendita de la esquina, la famosa tiendita esa de, pues, compadre, tú sabes, ¿no?, de dulces, galletas y panes y todo eso. Y, pues, el chavo joven, con ciento veintitantos kilos, la esposa también, se ve ahí un poquito el tema de como que filman dentro de su casa, pues, en una casa humilde, por así decirlo, y, pues, ahí está la botellota de aceite de carro, ¿no?, con el que cocina, el que utiliza. Ah, es que, doctor, no me alcanza para comprar aceite de olivo orgánico, manteca de cerdo, pues, siempre va a ser mejor. Pero yo creo que el tema no es el aceite de carro, digo, es parte del tema. El tema es los ultraprocesados, que el aceite de carro es un ultraprocesado. Aquí lo que te quiero dar a entender, José, es, cambia hábitos, carnal. Aprende a decir no, güey, aprende a decir no, gracias. Oye, mijito, ¿ahá hay refresco? No, gracias. Oye, Pepe o José, como te digan, allá hay chili dogs, por si quieres, en la piñata o en la fiesta. No, no, yo no como esa mierda. Oye, que vamos a ir a las hamburguesas y les digo, no, mira, yo ahorita no quiero comer eso. Ay, ¿a poco no te gustan? No, pues, sí me gustan. Pero no me van a llevar a la meta que estoy buscando. ¿Y cuál es la meta? Compadre, que bajes de peso. Pero no bajes de peso, en diciembre, para navidad, tú vas a pesar, no sé, 15 kilos menos. Un ejemplo. Bueno, ya, 15 kilos, oye, papá, ya. Y otra vez volver a meterle a los pinches taquis y a los chetos. La idea es que entiendas qué fue lo que te llevó al problema del sobrepeso. A lo mejor te dice, Edo, yo no soy de refresco, mi bronca son los dulces. No son los dulces, su bronca es el refresco. No es el refresco ni los dulces, son las papitas. No son las papitas, es el pan. No es el pan, son los doritos. No son los doritos, son los chetos. No son los chetos, es el cereal del tigre. Algo te causó, o todas las anteriores, como hizo mi papá de todos, yo todo como pan, como chetos, como galletas y la chica. O sea, el plan que yo les ofrezco a ustedes es una serie de pasos. El famoso manual. Yo te garantizo, en verdad, que tu muchacho va a bajar de peso. Pero hay que apoyarlo, güey. Hay que ayudarlo. Hay que tratar de no tenerlo en casa, güey. Porque, pues imagínate para un joven, para un niño, donde, pues, en la alacena hay el del tigre, el del tucán, el de la chingada rana, los tambos de azúcar, galletas marías, galletas saladas, triquitraques, güey, suavicremas, cocinan con el aceite equivocado, güey, abres el refre, hay un chingo de yogurcitos danoninos, hay un chingo de gelatinas de Dani, y la chiquirola. A la otra alacena, ahí está la vasija de pan, güey. Híjole, cabrón, pues va a estar cabrón que el niño no los agarre, ¿verdad? Pero si tú en la casa tienes buenas cosas, tienes comida real, y ya quitamos, vaciamos la alacena, y nos metemos más a comer comida real. ¿Qué es comida real? Bien simple. ¿De dónde salieron los huevos? De la gallina. ¿De dónde salieron los aguacates? Pues del árbol de los aguacates. ¿De dónde salieron los chiles? Del árbol de Chile. ¿De dónde salieron las nueces? Pues del nogal, de la planta, de los nueces. ¿De dónde salieron los chetos? De dónde salió el refresco. Ahí es donde debemos de entender que es difícil, compadre, es bien difícil, güey. En verdad, y yo porque tengo niños también, ay, güey, es difícil. ¿Por qué? Porque los mandas al kinder. Y en el kinder les dan un montón de porquerías, fomentan en los kinders la comida. Y ahí está el resultado, güey. ¿Sabes? Niños de 12 años pesando, pues, ¿qué? ¿Cuánto andas ahorita? Sí, fácil, casi 100 kilos. Ahí está el detalle. Entonces, ¿qué dices tú chingue? Pero, pues, es que, ¿qué hago? Ni modo que no los mande al kinder, pues, los tengo que dejar. Y, pues, ni modo que vaya y me pelee con las maestras, o que vaya y que les diga que no les den eso. Y, pues, sí, nomás que los 20 niños más en el kinder, en sus loncheras, pues, llevan triquitraques, suavicremas, ganoninos, gancitos, y juguitos júmex. Y ahí se hace el chingado picnic. Y luego, pues, es que el abuelo es a toda madre. Y el abuelo, pues, cuando lo ve, ¡ay, mi nietecito, mire! ¡No le digas a tu papá, güey! ¡No le digas a tu mamá! Y pinche botesón de galletas allá del gabacho, ahí pirulís del... allá del TJ Max, güey. Y luego la tía te ve, ¡ay, mi consentido, chiquito hermoso! Y mira lo que... ¡No le digas a tu mamá! ¡Este hay unos pinches doritos ahí sorbiados! Y, cabrón, es difícil, güey. Yo también te digo, lucho constantemente con esto. Y déjame ayudarte, güey. O sea, yo estoy ganchado con los chamacos. O sea, me gusta ayudar. Y he tenido niños que llegan y... ¡Ay, los chicos! ¡Tómame la sin camisa! Y los huercos acá con... ¡Qué bueno, güey! O sea, pero entiende que lleva un proceso, güey. Lleva un proceso de todo esto. Número uno. Dejar de comer porquerías, güey. Ya, sácalas, ya, babá. Y olvídate de ellas como una exnovia del kinder, güey. Ya, tuviste una novia en el kinder. Ya, compadre, olvídate de ella. Ya, ya se fue allá a Terango, ya. A la chingada. Ya, olvídate de ella. Así quiero que te olvides de todas estas porquerías, güey. No refresco, no galletas, no dulces. Nada, nada, no caigas en ese. No, esa fue la mejor jugarreta de la Matrix, güey. Venderte el producto. Ah, es que es light. Es que es esto. Es que es diet. Es que es sin azúcar. Es que es sin calorías. No, me compadre. No caigas en esos engaños, güey. Es como creer que te va a dejar un dinero ratón de los dientes. Eso no es cierto. El que te deja el dinero es tu papá. Abusado. Deja de consumir ultraprocesados. Todo lo que vendan en la tiendita de la esquina. Y a lo mejor en la tiendita de la esquina, compadre, venden huevos. Sería lo único que puedas comer. Aguacates o limones. Porque no creo que vayas a encontrar otra cosa decente. Agua. También puedes encontrar. Número dos. Vas a tratar de comer comida real. Donde solamente esté presente la proteína, las verduras y la grasa. Ahí te va. ¿Qué tenemos en ese plato? Tenemos carne. Supongo que comes carne. Huevos. Supongo que comes huevos. Nueces, almendras. Y vegetales. Doctor, es que no soy muy fan de los vegetales. Pues yo tampoco, cabrón. Pero me los tengo que comer. ¿Estamos? Hay que comer verduras. Hay que comer verduras. ¿Qué pero le pones a eso? Pedazón de carne. Un chuletón ahí que trazó tu papá ahí en el asador. Con madre. Pues comprar una bolsa de... O agarraste la lechuga, pepino. Le pusiste aceite de oliva, limón y sal. Olé, mijo. Ahí está la ensalada y la carnita. Si comes salsa, pues que te hagan una salsita molca. ¿Qué te hagan? Tienes un chuletón. Tienes una ensaladita. Tienes un papá. Tienes verduras. Tienes nueces. Tienes una carnita ahí. Que bueno, se me enseñó un poquito quemadona, compadre. Pero chingada, anda riendo el celular. Verduras. Proteína, vegetales, grasas. Tenemos picadillo con verduras, champiñones, lechuga, espinaca, vegetales. Pescadito, con verduras, nueces y ensalada. Valgo igual parecido. Pescadito, con verduras, nueces y la sopa esa es caldo de hueso. ¿Cómo es el caldo de hueso? El caldo de hueso lo haces en una olla de cocción lenta. Metes patas de pollo, manitas de puerco, hueso. Lo que le sobra el carnicero. Échame los huesos, échame los huesos. Y lo dejas por dos... Con toil, tuétano. Con toil, tuétano. Y lo dejas por dos, tres días en una olla de cocción lenta. Si usted está en el rancho, a lo mejor les va a salir más barato. Pues una olla de esas chingadas que pongas afuera. Ahí les... Ándale, dale, dale. Esa, esa. Eso es muy bueno para el intestino. Bueno, ahí tienes unas verduritas con unos taquitos de carne asada. Déjame te pongo un plato así mamalón para que se te haga agua en la boca. Así, proteína, verduras, grasas. Pregunta. Sí. No hay copines. Ahí te va. Lo ideal sería que no las comieras, güey. Así, así, de la neta. Lo ideal sería que no las comieras. Si las va a comer, que las deje para los tacos de barbacoa al fin de semana. Si pudiera quitarlas, mejor. Pero, compadre, yo no le doy problema si al muchacho le hiciste un picadillo con madre con zanahoria y chayote. Tiene un montón de verduras. Mucho guacamole, güey. Y ahora le pijo, pues, cómase dos tontillitos de maíz. No le doy problema, compadre. Si las pudiera quitar... No, no, las de harina, olvídate de ellas. Esa es la desnovia, güey. Esa es la novia del kinder, güey. Olvídate de ella. Nosotros cocinamos con aceite. No lo veo aquí. El aceite... Puedes meterle guí... ¿Verdad, señor? Puede ser aceite de oliva. Nada más revisen que sea prensado en frío. Que sea prensado en frío. Aceite de oliva, aceite de aguacate prensado en frío, aceite de coco prensado en frío, guí mantequilla, manteca de cerro. ¿Manteca de cerro? Revisa los ingredientes. Ingredientes, manteca de cerro. Esa es. ¿Hay manera de conseguirme la del marrón? Esa es la buena, compadre. Es una picha orgánica, de madre... Fresca, artesanal. O así como comida. Sí, no, pues con un buen sartén no ocupas meterle tanta... Tanta... Entonces ya quedamos. Dejar de comer basura, comida real. Haz tres comidas en el día. Desayuno, comida, cena. Deja de estar comiendo a cada rato los famosos snacks. Que media mañana, que media tarde. Nada, usted va a tener un desayuno, va a tener una comida y va a tener una cena. Trate de cenar temprano. Y que trate de desayunar tarde. Ahí está el truco. Doctor, lo que pasa es que él no puede desayunar tarde porque está en la escuela. Bueno, en la hora del recreo que les dan ahí el famoso... A las diez y medio. A esa hora vas a desayunar. Se va a llevar, mi compadre, una cajita así de estas. Huevitos cocidos. Chingazo de nueces. Unos brócolis. Otro día, no sé, le hiciste un huevito con machacado. Huevo, aguacate. Ay, güey. Ver la manera de cómo... Le dices que estuvieras en tu casa sentadito en la mesa de la cocina, pero... ¿En la comida va a estar en la escuela? Ahí estamos. En la comida, igual, pero le pones eso en una cajita. Pinche pedazón de carne con un chingazo de verduras y ahí que la meta al hornito y para calentar. Perdón. Aguas, jugos... Agua, güey. Nada. ¿Dónde? Acuérdate lo de la tiendita de la esquina. Ni agua de limón. No, padre. Nada. Ni agua de naranja. Usted solamente va a tomar agua. Agua mineral. Agua o agua mineral. Ya aquí déjate que el Klai, que el Blai, que el Zuko Lai, que el Juan Ylai, que el Dani Lai, que el Choni Lai. Nada, güey. Nada. Oye, despréndete del sabor dulce de la boca. Vamos. Hay que hacer ejercicio. Punto cuatro. Ejercicio. Lo que sea, compadre. Mételo algo. Clases de esto. Al gimnasio. Al box. A la lucha. Al spinning. Pasear perros. Cortar árboles allá. Que se ponga a cortar con el pinche machete. Yo no sé. En el rancho. La leña. No sé. Con mínimo caminar. Está en la edad de que lo traigas en frío. La neta. O sea, caminar. Pues sí, pero... Quiero que hagas ejercicio, güey. Yo le puedo ayudar con una rutina. No unas lagartijas. Que dejar una cuerda y se ponga a saltar cuerda. Cómprale un costal. Ahí que esté tirando. Llórale, mijo. Cien golpes. Y descansas un minuto. Otro cien golpes. Descansas otro minuto. Y así cuando se te ponga un pendejo encima. Pues así. De volada. Paso cinco. Dormir bien. No se desvele. Ay, que te eche videojuevo. Ay, que las tortugas míticas. Relax. Y que toda la familia se apegue al plan, güey. Se apegue al manual, güey. O sea, no hay comida de papá. Comida de hijo. Si yo viviera con ustedes, comeríamos lo mismo, compadre. O sea, no hay comida. Hay comida del doctor. No, a lo mejor a ti te gusta más el pollo. A mí no me gusta el pollo. A ti te gusta más el pescado. Yo a mí no me gusta tanto el pescado. A mí me gusta la carne, pero a ti no. Pero al final todos comimos lo mismo. Proteína, vegetales y grasa. ¿Estamos? ¿Padecen de estreñimiento? ¿O padecen estreñimiento en muchos? ¿Popó todos los días? Sí. Muy bien. En el caso de estrés, querida, situaciones. Eso no toca a mí. Ese es el estrés, es para ti. Muy bien. Y comes de todo, hijo. Sí. Carne, pollo, pescado, verduras. O sea, un plato así le entras. Sí. Miren el desayuno. Miren el desayuno. Vamos a ponerte un desayuno ahí. Mira, machacadito con huevo, aguacate, juguito de verduras, salsita molcajeteada. Ay, papá, pero yo no como chile. No, 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 no. Ahorita el primer mes vamos a darle estricto para que se dé un bajón y se motive, güey. Hola, es primer mes, oye, bajó seis kilos el güey. Órale, güey. Imagínate para Navidad que pese unos 18, 20 kilos menos. No, te lo hacemos. Pero compromete, güey. Ay, me dios nos vamos a sacar para Halloween, güey. Echale huevos, más echarle huevos.